Luis Resto estaba en su clase de matemáticas, cuando la maestra lo empezó a regañar, porque estaba hablando en clase. A lo que Resto le contestó, bueno, todos están platicando, ¿por qué me regaña a mí? La maestra lo tomó del brazo y le dijo la típica frase, sí, pero yo te estoy regañando a ti. Muy clásico de los maestros, que hay un desmadre en el salón, pero específicamente te quieren regañar a ti. Luis Resto no lo tomó muy bien, de hecho optó por darle un codazo directo en la cara. A la maestra. A la maestra, estando él en el octavo grado. A ver, siempre hay alumnos que hacen llorar a las maestras, porque se portan mal, porque están aventando papeles, porque mueven los bancos. Tú fuiste ese, ¿verdad? No, yo no fuiste clase, yo ni entraba en clases. ¿Cómo lo iba a hacer si estaba ahí? Te ahorrabas el grado. Me ahorraba las ganas. Bueno, Luis Resto ya estando, ya viviendo en Bronx, ya estando en el octavo grado. Pero entonces tenía un problema como de actitud, ¿no? Probablemente. De hecho, comentan que por este incidente lo mandaron a un hospital. Ah, ok. Sí, estando ahí, dices tú, bueno, ¿qué al hospital no debieron haber mandado a la maestra? A la maestra. No, lo mandaron a él, porque había como un centro psiquiátrico de rehabilitación. Ok. Y, digo, lo metieron ahí. Estuvo alrededor de seis meses. No sé si era rehabilitación, si nada más le daban la plática, si la típica, a ver, dibuja lo que pasa en tu casa. ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves aquí? Sí, sí, la típica, ¿no? Pero, constantemente se estuvo quejando con su mamá. Y después de la insistencia de su hijo, lo decidió sacar. O sea, prácticamente estaba como en una rehabilitación. Ellos pensaban. Dijo, te voy a dar otro codazo a ti, si no me sacas. Sí, exactamente. Dijo, te voy a dar otro codazo. O sea, estaba en octavo grado, que son como entre 12 y 14 años, y ya había estado en algo psiquiátrico. Sí, ya había, se había ido a una clínica de rehabilitación. No especifican si era un hospital psiquiátrico. Solamente era como un área de un hospital. Ok. Tenía 13, 14 años. Es que también, recuerda, digo, si a hoy en día las instituciones mentales les falta mucho por desarrollar. Sí. En los ochentas, yo creo que, y todavía con una persona menor de edad, como que no creo que... Sí, prácticamente salió y fue como que un, bueno, vete para allá y a ver, hay que te ayude, ¿no? Sí, a ver qué. Sí. Sí.